Bueno, hemos aparcado ahí arriba y estamos bajando para tirarnos con el trineo. Lo llevamos ahí. A ver si encontramos un sitio. Y si no, también hay como unos donuts, que es como una montaña rusa. Hay unos donuts. Que no podemos tirar. Pero no, eso no es la montaña rusa, eso es como el parque de trineos que también tiene unos donuts que te dejan ahí. No sé si habrá que pagar por ellos. Y de tiras casi me caigo de boca. Y luego hay como una montaña rusa por en medio de las pistas, por las pistas del río, abajo del todo a la derecha. Sí, que va súper rápido por la nieve, pero yo creo que para eso sí que hay que pagar. Bueno, si hay que pagar 5 o 10 euros los pagos encantados, es súper guay. Me he hecho la risa. ¡Miena! Y luego me dice, no, concha la potada de pre-skis, son las pelos. A la casita. ¡Ay, cariño! ¡Ah, cariño! Toma la cosa del tonto y hacer a siempre. ¡Venga Nike! ¡Nike! ¡Nike! Esto es como una zona en plan como de actividades, entonces tienes por ejemplo esto que le metes dos euros y entonces es como que puedes mover las cosas y tienes aquí como tu máquina, luego tienes ahí cosas para tirarte como si fuera una montaña rusa super guay, pero estaba buscando una zona para usar el trineo porque ya que no lo hemos traído, ¿no o qué? Claro. Luego también hay unos donuts, por si no te tiras tu trineo puedes poderte tirar con el donut, no sé, está muy guay. Pero claro, tienes que pagar para todo eso, que son como 6 euros por persona. Ante, estoy encima del volante. ¡Carlos! Ya, lo trineo, ¿qué hacemos? ¡Aaaaaaah! ¡Carlos, Carlos, que no te tengo! ¡Qué mal, qué inviable esto! ¿Te puedes ayudar? Volcamos. ¡Ay, me estoy haciendo daño, me estoy cabreando! Esto está muy mal. ¡Ah! ¡Ah! Acomo por culo el de hecho. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 Se ha frenado, que esto va muy rápido. ¿Prua? Mira, mira. No, mira, esto no corre. ¡Cuidado! ¡Qué bueno, Claudio! He hecho un derrub que he volcado. Me da miedo, mamá. No, espérate. ¡Mamá! ¡No va a parar! No me esquivo a 200 por la izquierda. Hemos repetido el sitio para coger porque estaba buenísimo. Y ahora después nos vamos a ir a tirarnos con el trineo a un sitio en el que hay mucha menos gente y está como todo súper amplio. ¡Vamos a matarnos! Me ha pasado muy bien. ¡Hoy como quema! ¡Está buenísimo! ¡Es cajón! ¿Y esa oliva? ¡Casi me ha faltado un piño! ¡Casi me ha faltado un piño! Las olivas están también buenísimas. Ayer no nos las pusieron. ¡Ya! Por eso hoy he pedido doble ración. Tengo un problema. Y es que se me han roto las botas. En plan, no sé si están rotas ya o se me han roto a mí. Pero tengo los pizcalados. Entonces... ¿Ahora qué hago? A veces me puedo cambiar por otras. A veces esas no están rotas. Pero es que si no me voy a morir. Me las he quitado para que a veces se me secan un poco. Es que si te congelan los pies están muertos. Esto te he cogido el tuyo. ¡Qué casualidad! Toma. Tengo que coger un finger y bato los que hay y cojo el que está mordido. Estamos yendo en busca de una cuesta. Pero es que... Donde yo normalmente iba. Que es como una zona que hay allí con una gaseta. No hay nieve. En plan, está todo lleno de rocas. Mira. Es como... Esa zona. Que esto es una caca, tío. Tiene que ser más arriba. Sí. Tenemos que ir más para arriba. Pero es que... Donde lleva antes yo creo que no hay nieve. ¿Sabes? Donde lleva antes yo creo que no hay nieve ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha cajado! ¡Se ha cajado! ¡Se ha cajado! ¡Se ha cajado! ¡Se ha cajado acá encima! ¡Se ha cajado! ¡Se ha cajado! ¡Qué guay! ¡Se ha cajado! ¡Tien que ir a tirar tú, eh? ¿Tú? ¡Conmigo! Porque yo soy peso... ¿Habés un plumpio? ¡Se ha cajado! ¡No! 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 el coche ese está un poco peligroso vamos para la derecha que chulo lo guay sería encontrar una que sea como esta inclinación pero mucho más larga lo único que tengo la carretera y si nos caemos por los coches nos atropellan pero es que hay gente ahí tirándose pero es que luego te vas aquí y está todo verde porque está todo sin nevar para frenar te puedes tirar y ya está dale se ha cagado si ves que viene muy rápido gira de golpe no tú guía para acá eso está muy bien guay que pudieron calo que hace tío que se va a la carretira agarrar mira para él guay huay 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 ah no ah 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 qué risa tírales tírales ¡Aaaaaaah! 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 ¡Al cielo! ¡Aaaaaaah! ¡Jajajajajajaja! ¡Mira para que me has parado tío! ¡Si! Pero porque me he caído! Pues ya se coge velocidad eh. ¡Ah! ¡Chu! ¡Ay ay ay! Es que se nos da la vuelta. No se porque. ¡Jajajajaja! ¡Venga dale! ¡Voy! ¡Te lo has sacado del culo! ¡Ah nada! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No joda otra vez! ¡Qué guapo! ¡Ay chulo! ¡Pero! ¿Te gusta más que el otro? ¡Ay chulo! ¡Pero esto está mucho más guapo! ¡A ver si! ¡Claro! Es que para el hielo. ¡Si! ¡Ya nos vamos! ¿A dónde nos vamos? ¡A casa! Pues si. Ya toca. ¿Te lo has pasado bien? Mucho. ¿Y tu? Muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Compramos una rasqueta de esas. ¡No! ¡Si! Que esto necesita nieve y no hay nieve este año cariño. Ya. Y va a ser muy difícil. Si no ha nevado todavía va a ser muy difícil que nieve. Ya. Hay que comprarse unas balas y tirarse. ¡Una taza de bate! ¡Una taza no! ¡Una tapa! ¡Una tapa! ¡Una tapa del bate! ¡Una tapa del bate! ¡Es igual que eso! ¡Hasta la próxima! ¡Es igual que os haya gustado! ¡Ay, mía! ¡Vamos! ¡No! ¡Que me va a tirar dos veces más! ¡Pero tírate agarrada! ¡No! ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Y tírate! ¡Y tírate! ¡No! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Que me está escalando, bebé! ¡No! ¡Oye! ¡Para! Y luego un hospital exterior. ¡Buah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Toma! ¡Me has tirado del hielo! ¡Cabullo! ¡Qué! ¡Ah! ¡Oye! ¡Me tengo que quitar la lentilla! ¡No! ¡Con la gasolinera! ¡Qué problemita! ¡Me tengo que quitar la lentilla! ¡Ay! ¡No me quiero oír! ¡Es que es súper guay estar aquí! ¡Ah! ¡Estás en la nieve! ¡Es súper guay, tío! ¡Oye! ¡Es súper importante! Para la nieve, traer ocafas de sol. Que sean buenas. Porque... Luego, si no, duelen muchísimo los ojos. Y es que, literalmente, no veis nada. ¡Yo me quedo aquí! ¡Qué chulo! ¡Adiós! ¡No! ¡Súperen! ¡Sí! ¡Vamos a condenar!